Arriba Colombia Pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Que romántica luna, que no se lo que es lejos Y mirar en tu baile, cantero, pachanquero Cantillero que canta, cañas que se levantan Carnaval en Juanchito, solo pueblo que quita Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero Y por eso que espero, que los días que lejos Cuando tu niño se guía, sabe el día que me muero Hay todos, los años con tu señor Si supiera la pena que un día sentí Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Cali, pachanquero Cali, pachanquero celoso estoy pa' que mire, celoso estoy pa' que mire, no te voy pa' ni por miles. Que noche, que noche tan bonita, si yo eso que necesitas, ay cuando a mi vaya empieza, ay por ti no se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no te voy pa' ni por miles. Un clásico del pascual, algo de mujeres sin pan, América que hay a ganar, aquí no se puede empanar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy pa' ni por miles. Que noche tan bonita, si yo eso que necesitas, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy pa' ni por miles. A mi ya siento tu aroma, cualquiera el gusto razona, que calienta mi señora señores, donde el mal te cloma. Arriba Colombia. Ciencias filas. Ciencias filas. Más que el mar. Es que no es de los maquitos. Más que el mar. Para mi. Más que el mar. Cuatro. Tiencias filas. Ciencias filas. Ciencias filas. Rúbalo ¡Galli! ¡Galli!